...y para llevarnos y para presentarnos también toda su música. Señoras y señores, Santiago Donestero, fuerte el grito para él, porque la Argentina tiene un rey, y aquí está Monchito Merdo, Mauri y Simón Merdo. ...y para que la Argentina tiene un rey, y aquí está Monchito Merdo. ...y para que la Argentina tiene un rey, y aquí está Monchito Merdo, Mauri y Simón Merdo. ¡Vamos! ¡Vai tantas que se defienden! ¡Los recuerdos que revuelven! ¡Aquellos caros malitos! ¡Cuando fue el joven que se quedó en la pestaña! ¡Ajala el paso de la laguna! ¡Que un caracito gozaba! ¡Santucaí! ¡Santucaí los romanos viejos nomás! ¡Vamos! ¡Ereconocí los romanos! ¡Ajá la llegada en mi lado! ¡Vic Starea! ¡Golos caros malitos vidas! ¡Señor que haz en los romanos! ¡Vamos! Ancha para ver si está listo Seguimos a todos los trastosos presentes Venimos a todos los enamorados Seguimos a todos los trastosos presentes ¡Gracias, chicas! Y a todos los trastosos ¡Vamos! Te lo tiré de frente No voy a andar con vueltas Hoy mismo comprobado La triste realidad Ya me lo habían contado Negando y acerdo Pero hoy vi con mis ojos Que la buena verdad Junto de las manos Y cuando te encontrabas Con mi mejor amigo En un pequeño par Vi como se reían Tomados de la mano Rayendo que yo nunca Lo iría sospechada Tramposos, creadores y tramposos Los seres miserables Que los misterios son Tramposos, libretos y tramposos Y como perdonados Que los perdonemos Que los perdonemos Que los perdonemos Los besos miraran los pasamientos de aquel bar Como se besaban apasionadamente Y como lentamente se iban del lugar Cuidando la distancia Y yo fui detrás de ustedes Y fue una pesadilla Que nunca le olvidó Pero como es que se ganaron En un lugar oscuro Y juntos se pasaban A la cintura atrás Tramposos, traidores y tramposos Los seres miserables Es lo que ustedes son Tramposos, hidratos y tramposos No lo puedo perdonarnos Que no lo perdono yo Tramposos, traidores y tramposos Los seres miserables Es lo que ustedes son Tramposos, hidratos y tramposos No puedo perdonarnos Que no lo perdone Dios No puedo perdonarnos Que no lo perdone Dios